¿Cuál es la historia? Te llamo Salamandra Y cuenta la historia De una leyenda virga que era en salida de meterle el ato al diablo De una leyenda virga que era en salida de meterle el ato al diablo La luna es un testigo De esos ejemplos malditos De una leyenda virga que era en salida de meterle el ato al diablo De una leyenda virga que era en salida de meterle el ato al diablo ¡Gracias! 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 Magnetonsfertín ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer, un placer, un placer para todos. Hasta la próxima. ¡Aguante el metal!